Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra. El día de hoy tengo en mis manos un libro del género del terror que se llama La niebla, de Stephen King. Con esta obra, el maestro se supera a sí mismo en aterrar. He aquí una serie de historias tan terroríficas que disparan al corazón y que son el producto más acabado de una de las imaginaciones más poderosas de nuestro tiempo. En La niebla, la primera historia del libro, un supermercado se convierte en el último lugar seguro para la humanidad después de que la tierra fue invadida por un enemigo inimaginable. En la segunda historia nos explican que en los desvanes hay cosas que es mejor dejarlas tranquilas, como por ejemplo el mono. La tercera historia narra que la más soberbia conductora del mundo le ofrece a un hombre el atajo de la señora Todd para llegar antes al paraíso. En fin, todo un ramo de emociones escalofríos cuyas flores se abren en las noches. La editorial Tecnologías das Bien los invita a leer La niebla e ingresar con nosotros al mundo de la lectura. Muchas gracias. 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 Gracias.